¿Cuál es el número de triángulos que se pueden trazar? Gracias. Vamos, por favor, espero respuestas. 24. 24. Ok, vamos a ver si es 24. ¿Alguien más? 56. ¿Perdón? 56. 56, dice por ahí. ¿Quién está con la garganta pero en Panamá? Sí, me estoy muriendo, perdón. ¡No se muera! ¿Alguien le ha de querer? Claro, perdón. Ok, otra dice 56. Muy bien, vamos. ¿Alguien más que tenga la misma u otra respuesta? Por el chat, si es que quiere responder. Señor Hidalgo, ¿qué le pasa que está sin cámara? Tengo problemas con la cámara, dicen, y le fui a hacer revisar en un técnico, pero me dicen que tienen que verle una cosa, entonces, esperando que traigan el repuesto. Pensé que se sentía feo esta semana, no quería encender la cámara. Estaba en su día. Ok, listo chicos, bueno, tengo dos respuestas. ¿Quién más quiere decir algo? Nadie. Señor Ruiz, participe. Tenga la bondad. Señor Burgos, señorita Chicaiza, señor Espín, Alondra, Doménica, Mena, saque la cara por el curso. Ok, chicos, ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Es muy sencillo, mis queridos muchachos. Vamos a ver. Dice que tenemos ocho puntos, ¿no es cierto? Entonces nuestra N va a ser ocho. ¿Cuántos triángulos se pueden formar? Dice. Entonces si tenemos triángulos, quiere decir que son tres ángulos, ¿no es cierto? Entonces yo necesito tres puntos para formar un triángulo. Entonces R es igual a tres. Ok. Y vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿Importa el orden? Sí o no. Respóndame. No, no. Así que no importa el orden. Cuando no importaba el orden, ¿Qué teníamos? ¿Dónde están mis fórmulas? Agrable, cuando no importaba el orden, ¿Qué pasaba? Ah. A ver. He utilizado la fórmula de N factorial sobre R factorial, agro paréntesis de N menos R factorial. ¿Ok? Sí. Se utiliza la fórmula de la combinación, ¿no es cierto? La combinación es N factorial sobre R factorial por N menos R factorial. ¿Ok? Entonces la combinación es N factorial, que en este caso es de 8 factorial, sobre 3 factorial por 8 menos 3 factorial. ¿Ok? Vamos a ver que la combinación es igual a 8 factorial sobre 3 factorial, 8 menos 3 me da 5 factorial. ¿Ok? Combinación es igual, 8 por 7 por 6 por 5 factorial, sobre 3 por 2 por 1 por 5 factorial. Se va este 5 con este 5 de acá, y me queda esto, la mitad de 1, la mitad de 8 es 4, la tercera es 1, la tercera es 2. Entonces me queda esto. Combinación es igual, 4 por 2 es 8, 7 por 8 ¿Cuánto es? 50 y 6. A la bestia wey. Jacome Nicolás, ¿Qué pasa con eso, señor Nicolás? Muy bien. ¿En qué se equivocó, señor Jacome? No, de esto le hice, me equivoqué, no me acuerdo del 8 de arriba, que tocaba ponerle factorial, y hacerle 8, 7, 6, 5. Ah, ya, ¿Solo por eso? Sí, es que no me acuerdo. Bueno, bacano, para la próxima ya, ya sabes, ya no se va a equivocar. Chévere, buenazo. Ok, vamos a ver, ok, otro ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio. Con, ok, aquí está. Este también es súper interesante, vamos a ver. Tinc, y. Listo. Dice lo siguiente, si con los números del 1 al 7 se deben realizar códigos de 4 dígitos, sin que se repitan, ¿Cuántos códigos se pueden formar? Pregunta. Si engaña, ya no estás. No, no, no. No, 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 no Vamos, chicos. Necesito respuestas. Vamos a hacer respuestas. A ver. Lo que le hice fue que al número siete, como dice ahí, que tiene que hacerse con los cuatro dígitos que me han hecho así. Entonces, yo lo que le hice fue hacerle en la multiplicación al siete por los cuatro dígitos que hice. Entonces, sería por dos, por tres, por cuatro y por cinco. Y como el uno es un número que prácticamente siempre va a dar lo mismo, entonces, a ese tengo que hacerle seis y tengo que hacerle dos y tres, por cuatro y cinco. Entonces, la respuesta sería ochocientos cuarenta. Ok, vamos a ver. Ochocientos cuarenta, ¿no? Parece. Vamos a ver. Dicen a mí también me salió lo mismo, pero yo le hice con la fórmula que sí importa el orden. Ok, muy bien, ya. Yo también lo hice. Ok, chévere. Vamos a verlo, ya. Vamos a verlo, porque realmente yo no lo he hecho, entonces vamos a verlo. Dejo de compartir y vamos a hacer esto, chicos. Ok. Dice que tenemos números del uno al siete, ¿no es cierto? Entonces, N es igual a siete. ¿Verdad? Y dice que son códigos de cuatro dígitos. N es igual a cuatro. Entonces, la primera pregunta. ¿Importará el orden? Sí o no. La respuesta es sí, ¿no es cierto? Porque como les había dicho hace un momento, bueno, tiempo atrás, no es lo mismo doce que veintiuno. No es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de dígitos, no es lo mismo estos dos valores. Sí o no, señor Aaron Rui. ¿Verdad? No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que uso? La fórmula de variación, ¿ok? Que es N factorial sobre N menos R factorial. ¿Ok? Y me quedaría entonces la variación siete por cuatro, siete por seis. Y aquí quedaría, ¿dónde se le viene? Seis, siete factorial sobre siete menos cuatro factorial. Esto sería siete factorial sobre tres factorial, que sería igual siete por seis por cinco por cuatro por tres factorial. Sobre tres factorial, se va esto con esto. Siete por seis por cinco por cuatro. Seis por siete, ¿cuánto es? Cuarenta y dos, ¿no es cierto? Seis por siete es cuarenta y dos. Cuarenta y dos por cuatro es ciento sesenta y ocho. Y ciento sesenta y ocho por cinco me da un total de ochocientos cuarenta. Y esa es mi respuesta. Así es, mi escritor. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Aquí me respondí la primera pregunta. ¿Importa el orden? Sí. ¿No es cierto? Tendré que hacerme la segunda pregunta. ¿Son todos los elementos? No. ¿Verdad? Entonces se usa la fórmula de variación. Si usted responde aquí sí y aquí sí, se usa la fórmula de permutación. No, cinco. N factorial. N factorial. ¿Ok? Pero como usted contestó sí y no, entonces la fórmula de la variación. Nada más. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Ninguna? Puedo continuar, puedo avanzar. Ok, permítame un momento. Ajá, este. El número dieciséis. Vamos a ver si podemos hacer un último ejercicio. El número dieciséis, por favor. ¿Sí? El número dieciséis. Vamos, rapidito. Dígame. Ya que le podría ser un poquito más pequeño. Es que no, perdón, ya lo pienso. Perdón, mis disculpas. ¿Ahí? De nada. Señorita Ariana, yo pensé que usted era mal estudiante. ¿Por qué? Porque desde que dijo se pasa de... Uy, esta man se va a jalar el año. ¿Cómo así? Sigo mal hablada, pero aplicada. No me la sabía. Así es, pues, dicen que pasó. ¿Yo cuándo? Ah, ya. Más le vale, más le vale. Ni cómo agarrarme de eso para decir, uh, voy a jalarme. Ya no me puede hacerme bullying. Ya, pues, ya sabe apagar el micrófono cuando debe. Sí, dicen, ya me he quedado experiencia. Qué hijos. Ya nada. Ok. Listo, chicos. A ver, ¿quién responde? Algo les iba a decir. Ah, sí. Alce la mano el que quiera regresar a clase presencial. No, no estaban emocionados que ya hay clase. Nadie no quiere regresar. Bueno, al principio sí, pero luego me di cuenta que si vuelvo a crear experienciales no podrás seguir trabajando y las deudas se acumulan. Ya nada, ¿no es cierto? Eso es lo crudo de esta situación. Ok, ¿qué fue, chicos? Nada. No, 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 no. No, 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 no. A ver chicos, para este ejercicio necesito su opinión Voy a empezar con la señorita Ocaña Muy bien chicos Ok, como veo que nadie me responde Yo creo que todos están entablados en una encrucijada Pregunta niña, señorita Ocaña ¿Usted cree que importará el orden o no importará el orden? ¿Y por qué? Perdón, no lo escuché No esperaba escucharlo en lo último, no importa él Ok, le digo que importará el orden o no importará y por qué Yo digo que sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no puede albergar el problema Porque ¿Cómo puede qué? Alterar Ok, bueno, esa es una participación de la señorita Ocaña Vamos con Burgos Señor Burgos, ¿Usted cree que importa o no importa el orden en este ejercicio? O sea, en mi opinión, yo pienso que el orden no creo que importe Porque digamos, si es que llega el último paciente primero Y el primero al último, o sea, ya se pierde el orden Entonces, ya sería distinto No creo que importaría el orden Ya, ok, señor Aarón Ruiz ¿Usted cree que importa o no importa el orden? ¿Qué pasa, Ruiz? ¿Ya me congeló? Ok Ok, bueno, no importa Chicos, quiero que entiendan esto, ok Este ejercicio tiene una pequeña trampa, ¿no es cierto? Porque usted, el momento psicológicamente El momento en el que le dan nombre Usted ya empieza a pensar y dice Ok, entonces hay tres personas Entonces su cabeza le dice Oye, sí, importa el orden Pero Usted se pelea y dice No, o sea, ¿Será que importa o no importa el orden? Porque ya hay personas, ¿no es cierto? Y cuando le dan un nombre A una persona A usted Inmediatamente Lo que Ok, ya vi el mensaje Ya Inmediatamente lo que usted se pone a pensar es Ok, son personas Piensan Sienten Y se pone en el En el zapato de esa persona Y dice Ok Si a mí me toca primero O a mi hermana le toca primero O a mi hermano le toca primero Si importa el orden Y la verdad es que no importa el orden, chicos Porque aquí lo que importa es El final ¿Qué van a hacer? Los tres a los don todos Ok Así que el orden no importa ¿Sí? Porque la finalidad va a ser la misma No importa si entra primero Carlos Si entra primero Esteban O si entra primero Gabriel Los Como los tres Tienen la misma mamá Este Los tres van a tener que ir al odontólogo Ok Entonces no importa el orden Lo que importa son los turnos Así que nosotros tenemos ¿Cuántos turnos? Vamos ¿Cuántos turnos tenemos? Tres No tenemos tres turnos ¿Cuántos turnos? ¿Cuál es nuestro N? Son dieciséis turnos Dieciséis turnos Perfecto Porque son ocho horas de trabajo Y media hora cada turno ¿No es cierto? Prácticamente son nueve Pero se le reduce menos el uno Por la parte por lo que No trabaja en la hora del almuerzo Que es de una a dos de la tarde Entonces ahí se le reduce Y para que salga el dieciséis Se le multiplica el dos por el ocho Por el dieciséis Porque dice que por cada parte Por cada media hora Atiende a un paciente Entonces son dos por Por una media hora Y por la otra media hora Entonces ahí sale de ahí El dieciséis ¿Para qué puede hacer? Entonces de ahí De la disposición que tiene Es de dieciséis Por los ocho turnos Perdón Es el dieciséis Por los turnos Y ocho por las horas De trabajo que emplea Entonces ahí se hace Una regla de variación Y se tiene que reemplazar los dígitos Perfecto 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 Esperen un ratito ¿Dónde está? Ahí está Revisan su chat Por favor Ok Listo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Señorita Ariane Como dice que Trabajan de ocho A diecisiete horas Es decir Están nueve horas Pero sí hay que restarle Esa hora Del 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 almuerzo ¿No es cierto? Entonces son ocho horas Y como cada hora Se atiende dos turnos Porque cada turno Se demora media hora Entonces son dieciséis turnos Perfecto Niña Ariane Ok R es Tres ¿No es cierto? Porque son tres chicos Los que tienen que entrar A consulta Y la primera pregunta ¿Importa el orden? La verdad es que No importa Ok Así que Vamos a ver Cómo nosotros Podemos Trabajar Esto No me acuerdo Ya me acordé Combinación Es igual N factorial Por R factorial Por N menos R Factorial Combinación Va a ser igual Por favor Trabaje Dieciséis Factorial Sobre Tres Factorial Por dieciséis Menos tres Factorial Ok Esto Me va a dar Como resultado Dieciséis Menos tres Me da trece Entonces Me quedaría Dieciséis Por quince Por catorce Por trece Factorial Sobre Tres Por dos Por uno Y por Trece Factorial ¿Cierto? Se va este Con este De aquí La mitad Uno La mitad Siete La tercera Uno La tercera Cinco Siete por cinco Treinta y cinco Y treinta y cinco Por dieciséis Me da como resultado Quinientos Sesenta Entonces va a ser Quinientos Sesenta Combinaciones Pósiles Ok ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo conmigo para darnos de puñetes? Nadie ¿Cierto? Todos estamos de acuerdo Muy bien chicos Entonces esta es la respuesta Quinientos Sesenta Perfecto Ya tengo profesor de reemplaza Les cuento Se llama Mariana Borja Y cuando yo no pueda darles clases Ella les va a dar clases ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No Yo no soy buena para explicar Solo para resolver Luego les está dándoles mal Y luego cero Me lo ponen a mí No, no, no Ok, ok No, pero muy bien Muy bien su análisis Perfecto chicos Así Se resuelve La respuesta es quinientos sesenta Usted dirá Profe, pero Yo usé variación Y me salió Otra respuesta Vamos a ver si sale otra respuesta ¿Ya? Vamos a ver Dieciséis Factorial Sobre Tres Factorial Vamos a ver ¿Qué sucede ahí? Ah sí Mira Si usted Por si acaso Se equivoca ¿No es cierto? Ah no, no Si importan Las Las Como es Tomemosles en cuenta Nosotros tenemos Sale Tres mil trescientos sesenta Nuestra respuesta Ok Que también Está considerada aquí Si ve aquí está Tres mil trescientos sesenta Así que Si puede Ocurrir Eso también Ok Así que Muy bien chicos No Cuando no Importan El orden Entonces es Quinientos sesenta Ok ¿Sí? Ya Ahí están mis queridos chicos Esa es la situación ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? ¿Quieren que les mande Un debercito Para esta hora De texto? Yo digo que sí ¿Verdad? Les voy a mandar Unos cuatro ejercicios chicos De lo que son Problemas Con combinaciones Permutaciones O variaciones ¿Ya? Y eso usted va a tener que hacer En esta hora de texto Ok Y nada más chicos Les agradezco mucho Por su tiempo Gracias por darse cita En esta hermosa mañana Y nada Nos vemos La próxima Clase ¿Hoy mismo tenemos o no? Tercero A No Ya no Ok Entonces Nos vemos chicos La próxima clase Que Dios les bendiga Cuídense Saludos a su casa Bye Bye